Gracias, señor presidente. Señor ministro, señorías, en primer lugar quiero expresar mi apoyo a los habitantes del hierro que viven con preocupación desde el mes de julio y especialmente en el día de hoy. Las consecuencias de un fenómeno de la naturaleza que si a muchos produce curiosidad, expectativa ante lo extraordinario, incluso emoción, los 11.000 habitantes del territorio más alejado y meridional de Europa, los que viven y trabajan allí, hasta ahora han sentido más bien inquietud y perjuicio. Muchos de ellos, especialmente los que viven en La Restinga, han tenido que dejar sus casas y cerrar sus negocios. También mi recuerdo y mi silencio con los habitantes del Orca, que el 11 de mayo sufrieron los terribles terremotos que se llevaron nueve muertos y numerosos heridos. La historia del hierro la conocen. Desde el 19 de julio se ha venido produciendo en la isla una elevada actividad sísmica, casi 200 seísmos al día, originada por un proceso de inyección magma en su sustrato. Este proceso tuvo su punto culminante cuando a finales de septiembre aparecieron varios puntos submarinos de emisión de magma, junto a la costa del ya famoso pueblito marinero de La Restinga. La crisis económica se ha visto agravada entre los habitantes del hierro, especialmente entre los vecinos de La Frontera y La Restinga, y ha afectado a los distintos sectores empresariales de la zona, el comercio, la pesca, los transportes, el turismo, la hostelería y el submarinismo. Y las medidas preventivas obligaron, además, a todos los vecinos de La Restinga a abandonar sus cansas el 11 de octubre. Además, aparte, unos 60 vecinos de la frontera semanas antes, teniendo que alojarse en casas de familiares, en la residencia de estudiantes o en el Polideportivo de Valverde. El túnel que une las dos mitades de la isla se mantuvo cerrado desde el 27 de septiembre, por miedo a los desprendimientos, lo que perjudicó notablemente la actividad comercial en El Hierro. En La Restinga ha tenido que cesar totalmente su actividad laboral y económica. Se han cerrado restaurantes, bares, apartamentos, comercios, centros de buceo. En definitiva, empresas, trabajadores, familias han visto seriamente disminuidos sus ingresos en tiempos de crisis, prácticamente desaparecidos dichos ingresos, y además, han de afrontar gastos extraordinarios, pagos de hipoteca, préstamos, etc. En este contexto, el Gobierno trae hoy aquí un Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas fiscales y laborales para paliar los perjuicios producidos por los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas en El Hierro. Vamos a votar a favor, lógicamente, pero no estamos satisfechos con las medidas que trae el Gobierno. Se trata fundamentalmente de la concesión de beneficios fiscales, como la exención de las cuotas del IBI, así como la reducción del impuesto de actividades económicas, y también medidas laborales, como la consideración de fuerza mayor en expedientes de regulación de empleo. La principal objeción que observamos en el decreto es que no hay concreción. El posterior acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de octubre tampoco ayuda a aclarar las dudas. Se establecen unas líneas generales de ayudas, pero no se dice cuánto ni cuándo. No hay una dotación económica y las medidas quedan en el aire. Mala cosa cuando es inminente el cambio de Gobierno con los retrasos que ello supone. Se establecen ayudas a tripulantes y armadores afectados por el cese de actividad pesquera, pero no se dice cuánto. Se instrumentarán créditos para la recuperación de la imagen de la isla y se adoptarán medidas para la regeneración ambiental, pero no hay dotación económica. Además, abre una línea preferencial de crédito a través del ICO, pero será la entidad financiera la que decida si se concede el préstamo y en qué condiciones. Por otro lado, no estamos de acuerdo con el aplazamiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social a empresas y autónomas entre 6 y 12 meses, sino su cancelación con efectos retroactivos durante la duración del proceso que es indefinido. Señorías, la efectividad de las medidas está vinculada a la concreción y a la celeridad en su aplicación. Esperamos que la Administración no sea tan lenta como en otras ocasiones y que las personas afectadas reciban la ayuda lo antes posible. En este sentido, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el pasado 26 de octubre una PNL a propuesta de Agrupación en Reña Independiente-Coalición Canaria, donde se demandaba al Gobierno del Estado, en este caso sí, un conjunto de actuaciones concretas. Por ello, creemos que las medidas recogidas en la citada orden deben tener una dotación económica que permita al menos hacer frente a los daños económicos urgentes y prioritarios que determinen conjuntamente el Gobierno de Canarias, el Cabildo del Hierro y el Gobierno del Estado. Esto permitiría mantener temporalmente los puestos de trabajo hasta que la situación de emergencia finalice y poner en marcha acciones de reactivación económica. Señorías, si queremos que este plan sea serio y sea de verdad una ayuda a los ciudadanos y empresas afectadas, debe contener el compromiso de un monto económico concreto destinado a las acciones más necesarias a corto plazo. En caso contrario, sería defraudar la esperanza de los afectados. En el Hierro viven 11.000 personas, la mayoría gente humilde que vive de la pesca, que no hay pesca en este momento, de las empresas de buceo y del turismo del buceo, que no lo hay, de los restaurantes que están allí, las casitas de comida, de las pensiones y no la hay. Y en este momento, además, la situación es hoy más grave, muchísimo más grave desde ayer, afectando a la ciudad principal, al municipio principal como es la frontera, no al pueblo de La Restinga, donde sigue la erupción, pero es probable que sea ya en la zona de la frontera. Y eso determina que tenemos a 11.000 españoles en una situación muy difícil. Y las ayudas tienen que llegar ya, porque la situación de los herreños es insostenible y tienen derecho también a salir adelante en su tierra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, y termino, que el gobierno ha considerado necesario aprovechar este decreto ley para las medidas complementarias de Lorca, para establecer compensaciones a los daños y a las personas y a las actividades económicas que han sufrido perjuicios importantes por la actividad sísmica y por las erupciones volcánicas que se han producido en la isla del Hierro. Esta actividad sísmica y volcánica ha venido a alterar la vida cotidiana de sus habitantes, ha afectado a las actividades económicas que se desarrollan en la misma y por eso el decreto ley contempla una serie de beneficios fiscales y una serie de medidas laborales y de seguridad social para los residentes en la isla. Fundamentalmente, en el terreno de lo que llamaríamos soporte legal, también vuelvo a lo que llamaríamos el decreto ley en primer lugar, se establece la exención de las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles y la reducción del impuesto sobre actividades económicas. En materia laboral, se establecen medidas para que los expedientes de regulación de empleo que tengan su causa directa en los movimientos sísmicos y en las erupciones volcánicas acaecidos en la isla puedan ser tramitados y aprobados. Las pérdidas de actividad directamente derivadas de los mismos, si quedan debidamente acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor y la seguridad social autoriza la ampliación del plazo reglamentario para el ingreso de las cuotas de seguridad social. Esto es lo que contempla el decreto ley en materia de medidas legales para el hierro que van acompañadas de un acuerdo de consejo de ministros que no es menos importante, aunque, repito, no requiere soporte legal. Primero, ayudas complementarias a las que concede el gobierno canario a tripulantes, propietarios, armadores y centros afectados por el paro biológico de la actividad pesquera y de recreo, centros afectados especialmente con el submarinismo. Establecimiento de reducciones de módulos a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, instrumentación de una línea ICO de préstamos por importe de hasta 15 millones de euros, desarrollo de un plan especial de regeneración ambiental para lo que llamamos la recuperación de la reserva marina en colaboración con la comunidad de Canarias y el cabildo insular y un plan de financiación de restauración de bienes culturales, yacimientos arqueológicos, promoción turística y de la hostelería y de las actividades deportivas. Todo ello, repito, en colaboración con el gobierno de la comunidad autónoma de Canarias y con el cabildo en su caso. Esto es sin perjuicio, señorías, de recordarles también, y con esto sí que definitivamente acabo, señor presidente, que mantenemos una situación de observación permanente sobre la evolución de la actividad sísmica o volcánica en esa zona, porque, desgraciadamente, no ha terminado. Mantenemos a la UME allí, en la Isla del Hierro, mantenemos los buques de investigación científica que nos están aportando, por cierto, imágenes tan extraordinarias de lo que ha ocurrido en la erupción volcánica submarina. Mantenemos por parte del gobierno y en colaboración, naturalmente, con el gobierno de la comunidad autónoma, una vigilancia intensa sobre la actividad sísmica, a la espera de que, ojalá, no se produzca ninguna otra circunstancia que requiera nuevas intervenciones del gobierno. Muchas gracias.